Música Si tuvieras un nuevo yo te pongo hoy Con el corazón algo es la voz Trae un ritmo calentoso con su corazón Para bailar, que es sabroso Se baila suavecito Sentirá que el ritmo es Trae un ritmo calentoso con su corazón Para bailar, que es sabroso No prefieren las chiquillas por su vacilón Para enamorar, que es sabroso Que es sabroso Que es sabroso Con los chiquillos Música 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 Si tuvieras un nuevo yo te pongo hoy Con el corazón algo es sabroso Trae un ritmo calentoso con su corazón Para bailar, que es sabroso Para bailar, que es sabroso Y se baila suavecito Que es un ritmo calentoso con su corazón Que es sabroso Para bailar, que es sabroso Que es sabroso Con el corazón algo es sabroso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.